Bajo la ANDA, yo creo que es un ejemplo para toda la asociación de que todos los años este fielo de Maracón siga con su promesa de salir el día 24, el día de la procesión. Hablamos de Antonio Jesús Palombo. ¿Dónde está Antonio? Por favor. Bueno, este año sí, él, el 16 años bajo su ANDA y la verdad que es un ejemplo para todos los que van ahí debajo. La asociación va a tener un detalle con él en el cumplimiento de este año. Y el cual lo dice así. Los hermanos de Mario Siliadora a nuestro hermano Antonio Jesús Palombo Domínguez en reconocimiento a sus 16 años bajo su ANDA, Antequera, 27 de mayo de 2022. Gracias.